Cocodrilo se mete a departamento en Monterrey. Protección Civil de Nuevo León rescató a un pequeño cocodrilo estos jueves dentro de un departamento en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El cocodrilo apareció dentro del domicilio ubicado en la calle Carlos Osuna en la colonia Antavista, donde rápidamente fue reportado a las autoridades. Protección Civil señaló que llegaron al sitio, encontraron al animal y lo capturaron sin que hubiera ningún tipo de riesgo. Destacaron que el reptil será resguardado en las instalaciones de PCNN para luego ser entregado a las autoridades competentes. En días pasados, un caimán también visitó a un habitante de Monterrey en la misma colonia. Gracias por ver el video.